En una peliculesca persecución, elementos de la Policía Preventiva de Cancún detuvieron dos personas identificadas como Pedro N. de 22 años de edad y José N. de 39 años, en la región 252 por los delitos de portación de arma de fuego y droga. En el marco del operativo Región Segura, que se realiza en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, los efectivos policíacos detectaron en la avenida Págalo de la región antes mencionada a dos personas a bordo de un auto compacto de color rojo que transitaban en sentido contrario. Los sospechosos al observar la patrulla intentaron escapar y comenzó la persecución que culminó metros adelante. Al realizar la inspección se encontraron 38 bolsas con marihuana, así como una mariconera que en su interior tenía un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 16 cartuchos útiles, además de 12 cartuchos más y dinero en efectivo. Los imputados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.